Mi nombre es José Berna, soy ingeniero de sistemas. Actualmente me dedico a desarrollar aplicaciones móviles, que es mi fuerte. También tengo un emprendimiento que se llama Trustick y es del que les quiero hablar el día de hoy. Trustick es una aplicación móvil que le damos a los meseros como herramienta para que los meseros desde ahí tomen los pedidos y automáticamente, sin necesidad de ellos moverse, los pedidos se envíen a cocina o a bar, dependiendo del tipo de pedido, para que así se impriman las impresoras de cada sitio y puedan preparar los platos. Bueno, Trustick para mí es una herramienta que le va a facilitar el día a día a un mesero y también va a asegurarle la confiabilidad de sus pedidos a un comensal. Había varios factores que podían intervenir en el proceso de la toma del pedido, como son errores humanos o desplazamientos innecesarios. Nosotros estamos recortando estos desplazamientos y eliminándolos y asegurando que el pedido, tal como lo pidió, lo va a recibir. Desde que a nuestro punto llegó la tecnología, con Trustick, se han visto varios beneficios. Uno, hay más tiempo para estar pendiente del cliente, no solamente para tomar el pedido, sino para estar pendiente de los otros servicios que tenemos adicionales. Segundo, la agilidad del equipo. Nos permite ganar tiempo no viajando varias veces a la caja a llevar el pedido, sino que por la cuestión tecnológica es mucho más rápido. Nos encontramos con una convocatoria del gobierno, de minticconapps.co, donde nos decían que negocios que ya tuvieran una venta, como lo era Trustick, y que tuvieran unos clientes y una trascendencia. Entonces nos metimos y ganamos. En ese momento ya tocó tomar una decisión en la vida y decir, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Seguir teniendo esto como de un lado y de vez en cuando? ¿O me retiro de todo y me dedico solo a Trustick? Y eso fue lo que yo hice. Me dediqué solo a Trustick. Hace más de un año, hace un año más o menos, estoy independiente, estoy trabajando solo en Trustick, dedicado 100%. Y pues aquí vamos llevándole tecnología a todos los restaurantes, dándole una herramienta al mesero, para que haga un mejor trabajo en su labor. Bueno, la idea inicial, o es decir, la proyección que tenemos para Trustick, es inicialmente afianzarnos en Cali. Una vez estemos afianzados en Cali, poder expandirnos a las otras ciudades principales de Colombia y pues, ¿por qué no a nivel internacional?